La vida que depende de todo La vida de cada emoción Hola, le estoy invitando a ganar la batalla de la COVID desde el humor ¿Por qué reír en medio de esta pandemia que no reconoce fronteras? Porque somos la única especie en la tierra que se puede dar el lujo de reír Y en este contexto, la risa resulta un remedio, una vacuna Así que sonría y ganamos